Estamos con Eduardo Díaz, Delegado de los Trabajadores de Mantenimiento y Mastranza del Ministerio de Trabajo. Gracias por venir, Eduardo. No, gracias a vos. Bueno, contame el conflicto a partir del cual 130 trabajadores del Ministerio quedaron virtualmente despedidos. Sí, este conflicto ya hace 14 meses que lo venimos llevando adelante. Por culpa de no tener decisión este Ministro de Trabajo y sus funcionarios que están a la orden de él. Venimos hace 14 meses con sueldos atrasados, mal pagos, pagados cuando el empresario, que nosotros somos una empresa tercerizada que se llama Mantec, o éramos porque desde el viernes a las 6 de la tarde dejamos de trabajar en el Ministerio de Trabajo y nosotros no sabemos si estamos despedidos o en qué situación estamos porque el dueño de la empresa no aparece. Así que bueno, el Ministerio tomó la decisión de sacarlos sin tener ni siquiera bien decidido a qué empresa tomar para meter a los 130 trabajadores que somos, asegurando la continuidad de trabajo que le venimos reclamando hace esos 14 meses que te vengo contando. Así que yo como digo y vivo repitiendo, se tienen que tomar decisiones, pero bien pensadas, no así a las apuradas como quisieron tomar. Y dejando en este momento, estamos a martes y casi 130 compañeros sin cobrar hace dos meses un peso del sueldo y sin trabajo. Ahora hasta este momento estamos pensando cómo vamos a hacer para subsistir en este proceso de tiempo que nos lleve a cobrar alguna parte de algún sueldo que nos pueda dar la futura empresa que nos tome. Así que es una situación muy complicada la que estamos llevando. Y siempre se lo planteamos a los funcionarios que no vienen teniendo un diálogo con nosotros, pero bueno, ese diálogo era sin respuestas o respuestas que no iban pateando para más adelante, que sí te voy a cumplir con esto, te voy a cumplir con una cosa, con la otra. Por ahí uno de los diálogos que tuvimos hace nueve meses con su secretario, que es uno de los cabezas del área nuestra, era la promesa de tomarnos los 130 pagándonos las indemnizaciones de sacar a la empresa esta y asegurando la continuidad de todos. Pero bueno, veo que hasta este momento lo que dijo el subsecretario quedó ahí en promesa. Claro, porque en realidad ustedes son parte de una empresa o eran parte de una empresa terciarizada de un organismo público, es decir, deberían ser trabajadores del Estado. Y eso lo venimos reclamando desde el primer día que asumió esta nueva gestión. Tuvimos un encuentro forzado también, como te digo, porque esto fue hace nueve meses que nos atendió el subsecretario. Cuando fuimos en un momento, era una fecha, creo que un 20 de un mes, imagínate un 20 sin tener un peso, gente que cobra 10.000 pesos y no tenés para pagar el alquiler, no tenés para comer. Llega un momento que te convulsionás, te agarrás bronca y la querés mostrar en medidas. Una de las medidas fue hacer un ruidazo en la puerta del subsecretario este, hasta que nos atendió y nos dijo, de ahora a más te voy a solucionar este tema, la gente va a cambiar de empresa, van a seguir todos ustedes, van a cobrar en tiempo y forma, cosa que no cumplió. Así que creo que nosotros no podemos vivir de promesa. La gente no come con promesa. Nosotros nos basamos en cobrar nuestra fuente laboral. Encima que cobramos poco, hay gente que trabaja 4 horas y cobra 5.000 pesos. Imagínate, en el mismísimo Ministerio de Trabajo que esté pasando esto y no tener soluciones para 130 trabajadores, ¿qué puede esperar un sindicato o un gremio más grande que viene a reclamar algo? Te quedás en la duda de no saber si ir al Ministerio a reclamar o tomar acciones por otro lado. Esa es la cuestión. Y aparte de que el Ministerio de Trabajo rescindió el contrato con esta empresa, por la cual ustedes están virtualmente despedidos, hoy tuvieron una reunión con otras autoridades, ¿no? Con otro empresario. Este empresario vendría a ser el mismo que el ministro, bueno, los funcionarios que están a cargo del área esta, tomaron la tan mal decisión de meter rompehuelgas en medio de nuestro conflicto porque nosotros cuando no cobramos tomamos un tiempo de una fecha límite que se excedía un montón de veces. Entonces hacíamos retenciones de tareas para ejercer nuestro derecho al reclamo de no cobrar. Y las autoridades nos decían, bueno, yo te respeto tus reclamos, lo apoyo, me parece justo, qué sé yo, pero a la noche te metían trabajadores a trabajar que no eran de los nuestros. Que eran de la otra empresa. Era de la otra empresa. Y qué casualidad que una de las posibilidades que hay, y muy firme, y que lo que estuvimos hablando antes de venir acá, es que la empresa que pueda tomar servicio a partir del 2 de mayo sea esta empresa. Entonces creo que hay una convivencia entre los funcionarios y este empresario que trae esta empresa que no tendría que haber. Las cosas claras creo que están a la vista. Si vos metiste a rompehuelgas y ahora es el mismo empresario al que metiste, está porque vos lo pusiste, vos lo querés poner. Y eso genera conflicto, pero bueno, en este momento la gente necesita trabajar, ¿entendés? Entonces nos estamos preocupando más por la continuidad y el sueldo con el otro empresario que en realidad está como desaparecido porque dice no tener plata, que el ministerio le debe, cosa que también le debe, pero el empresario tiene que ser solvente y pagar el sueldo como tiene que ser en tiempo y forma, y no lo hace. Ya te digo, hace dos meses que estamos esperando ver un peso del bolsillo. A todo esto, por ahí para agregar, no estamos manteniendo, por decir algo, con la organización esta que estamos nosotros, cual soy delegado, manejándonos en cuanto a rifas, la ayuda de gente de edad, TSTA que nos apoya, nos vienen dando ayudas para el fondo de lucha que estamos llevando a cabo, hicimos olla popular y creo que próximamente el viernes o jueves vamos a hacer una para seguir generando fondos porque la gente necesita llevar lo que sea de plata para poder comer aunque sea un guiso, tener algo para comer a la noche, creo que teniendo dos o tres hijos, estando en esta situación es complicado estar el día a día. Claro, o sea, el 2 de mayo entonces ustedes volverían a trabajar, no saben bajo qué empresa, eso depende de, bueno, digamos de la licitación que realiza el Ministerio de Trabajo, pero pasarían a cobrar en julio y habría tres meses grises. Sí, la empresa de transición que esta que te vengo diciendo, que son los mismos que hicieron los rompehuelgas, estos van a ser los que más o menos están encaminados, que van a estar en la transición los 4 o 5 meses que llegue el proceso de adjudicación porque la licitación se abre los sobre el 28 y de ahí llega un proceso que dura 4 meses, 3 meses, de ver el papeleo si coincide lo que marca todos los puntos de economía, no sé cómo es la cuestión tan así, pero bueno, sé que lleva un proceso de más o menos eso, así que ese proceso de tiempo lo va a tener esta empresa que es la que nos está haciendo la carnería de nuestro reclamo, ellos venían a hacer el laburo, bueno, equivocados, así que bueno, esa empresa va a estar ahí y después de ese tiempo se calcula que va a entrar otra empresa y bueno, una vez adentro nosotros del Ministerio la podemos pelear de otra manera, ahora de afuera se complica porque más que nada lo que me molestó, más la situación de no poder entrar el sábado a las 6 de la mañana es que mis compañeros vayan a las 6 de la mañana del lunes y haya el triple de custodia policial de lo que tendría que haber cuando nosotros no somos ni terroristas, ni asesinos, ni nada, solamente estamos reclamando lo justo que nuestra fuente laboral, ahí en el Ministerio de Trabajo donde pertenecemos y a la cual en algún momento al mismísimo funcionario que nos atendió hace 9 meses le llevamos un proyecto para pasar a pertenecer al Estado como lo que merecemos, porque hay gente hace 15 años que está trabajando en el Ministerio de Trabajo y creo que nos lo merecemos y por eso le presentamos un proyecto para que en vez de haber licitaciones nos tome a todos para trabajar en el Estado directamente. Ese proyecto reducía los costos un montón porque supuestamente este gobierno está hablando de reducir costos por todos lados y todo eso y me parece que si le entregamos un proyecto que te abarata costos, te simplifica muchos puntos porque era tan chiquito todo para leer y tan fácil para entender, pero bueno, no lo quisieron entender y bueno, seguimos con esto de las empresas terciarizadas que es un negocio también para ellos y para el empresario y para el Ministerio. Y me decías que no solamente están en trabajo, ¿en qué otros ministerios más? La empresa sí, tiene otros museos, Atucha, tiene otro servicio en Córdoba, esos servicios los paga el dueño de la empresa, pero a nosotros no porque dice que el Ministerio no le paga. Pero yo digo el Ministerio, si supuestamente a nosotros nos dice yo le largué, no sé, 8 cheques por 5 millones de pesos. Si yo te largo un pago a vos y yo sé que te lo largué, yo te puedo ejercer una presión a vos para que le pagues al resto. Pienso que es así, no sé, o no terminarán de pagar ellos o no sé cómo es, pero si nosotros le decimos vos tenés que ejercer una presión hacia ese empresario para que pague a la gente, tiene que haber un mecanismo del Estado que acelere todo ese proceso porque no podemos decirle, hace un mes funcionario, no sé, ponerle subsecretario, queremos cobrar, la gente no puede estar sin cobrar. Y decir, no, no sé, yo ya hablé con el empresario, pero es como que le mandás un WhatsApp o lo llamás y eso déjamelo para mí que yo soy nadie. Pero vos sos el funcionario, un subsecretario de la Nación. Vos tenés que tener la capacidad para resolver este conflicto. Si no lo tenés, como le dijimos, hasta el mismísimo Ministro Triaca, que una compañera mía le quiso alcanzar un folleto y en un momento así de bronca le dijo, Ministro, si no está capacitado para el cargo, la hagas a un lado. Y creo que eso, después lo mostraron en el programa de Fantino como diciendo, no sé, que le hicimos un escrache, pero creo que un escrache es un poco más agresivo que eso. Eso fue lo más agresivo que se dijo. Eso lo voy a aclarar en una radio que me llamaron ayer, que me dio bronca, ¿entendés? Porque nosotros estamos luchando por mantener nuestra fuente de trabajo y que te pongan a juzgar por algo que no sabés, porque primero averiguá lo que pasa para llegar a ese momento. No puedo decir, es un escrache nomás, sin saber todo lo que estamos pasando por 14 meses por esta situación y que el Ministro se haga el pelotudo todos los meses, porque esa es la realidad. Un funcionario público del cargo que tiene el Ministro, o de los que tienen los que están abajo del Ministro, tienen que saber lo que está pasando con el personal adentro de su edificio. No es afuera, qué sé yo, no es en Jujuy que se te puede escapar o en, no sé, en Santa Cruz. No, es acá en Buenos Aires, en tu mismísimo Ministerio Central de Trabajo. No puede pasar esto, pero bueno, acá toman las cosas así a la ligera a veces. Ustedes están organizados en el SIDMA, que es un sindicato que está dentro de CTA, y te quería preguntar si recibieron el acompañamiento del SOM, del Sindicato Agrario de Maestranzas. No, la verdad que por eso este sindicato se creó hace seis años, por esas diferencias que son abismales con el SOM, porque en el SOM se maneja más por el lado de la patronal, que es todo el manejo tirando para el lado empresarial de las empresas, y no se preocupan los trabajadores. Vos imaginate que en todo este proceso que estamos peleándola, lo único que hacen, el acercamiento que tienen al Ministerio de Trabajo es un acercamiento a un edificio que queda cerca, callado 114, que hay a desenconciliaciones. Es como que yo voy con vos, viste, y decimos, no sé, tenemos algo, un litigio entre los dos, y yo digo, no, pero él me debe, bueno, y el juez dice, lo tiramos 20 días más y vemos cómo se paga. Y así es ese proceso, y en el medio de ese proceso hay mucha gente que nos está comiendo. No podemos tirar la pelota 20 días más, otra reunión más, otra reunión más, es como que es un bicicleteo, ¿entendés? Y vos como sindicato tenés que ejercer esa presión también al Ministerio y al empresario para que se pague, pero no lo ejercen. Yo hablé con gente del SOM que se quiso acercar a mis compañeros, y yo les digo, bueno, yo hablo con mis compañeros, no es que estamos en desacuerdo de no juntarnos y tomar medidas conjuntas para solucionar esto, pero lo que pasa es que si vos querés aparecer como el superhéroe de la película acá, esto no es una película, esto es la vida, y la vida acá es otra cosa, lo que se lucha es por comer, por viajar, por tener, para darle a tu hijo lo que necesite, no es una película como piensan ellos, que quieren aparecer y figurar allá arriba, como le dije a una señora que estaba acá en este, donde te iban en Callao, hablando con la gente y mintiéndole, hace como dos meses que le vine diciendo, el lunes cobran, el martes cobran, hablamos con el dueño, el miércoles cobran, estamos hace dos meses sin cobrar. La gente de Callao tienen que entender que nosotros lo que le decimos es las cosas que se van haciendo, en ningún momento mentimos porque no vamos a jugar con el hambre de la gente como están jugando ellos. Bueno Eduardo, muchas gracias por venir. No, gracias a vos.